Medidas empobrecedoras, bajar la jornada laboral, impopular pero real, les voy a explicar por qué. Ahí salió la noticia que Gustavo Petro quiere que desde ya se baje la jornada laboral a 40 horas semanales. Como es normal y hasta que alguien explique lo contrario, yo me imagino a la gran mayoría de empleados celebrando. Y a mí me toca decirles, amigo, date cuenta, te están empobreciendo. Y entonces ahí salen todos los de los, las conquistas laborales centenarias y milenarias. Lo que nos hemos ganado a decir, este es un explotador maldito. Quién sabe, te deberías quemar en la quinta paila del infierno. Y yo les digo, piénselo de la siguiente manera. Simple sentido común. Tenemos unas fábricas en Colombia que no son las más productivas. Eso hay que decirlo, aquí la industrialización es baja. Entonces la intensidad de utilización en la mano de obra es alta en muchísimos procesos industriales. ¿Qué cree usted que le toca hacer a un empresario? Si en vez de pagar una persona por un proceso, tiene que pagar dos. Simple sentido común. Si antes le empacaba, no sé, mil arepas a la semana. Pero ahora con bajar la jornada laboral, el mismo empleado no puede empacar mil arepas, sino novecientas. Y multiplique eso por cien empleados. ¿Qué le toca hacer al empresario para poder vender lo mismo que vendía antes? Subir la mano de obra. Contratar más gente. Y como eso fue un proceso forzado, ¿qué pasa? Termina subiéndole el precio al producto. Eso lo terminamos pagando todos. Usted que está feliz porque le bajaron la jornada laboral, le van a subir los alimentos. Le van a subir los costos de vida. Y eso es simple sentido común. Aquí estamos diciendo verdades que son así, tal cual. En la medida que a usted lo obligan a que la gente tiene que trabajar menos o le tiene que pagar más para que trabaje lo mismo, va a pasar lo mismo que pasa con el salario mínimo que llevan décadas subiéndolo cada año. ¿Y se ha bajado la pobreza? O sea, no. ¿Se ha subido la inflación? Sí. Entonces, ¿adivina qué? Va a subir la inflación. Igual. Tal vez no en la misma medida que pasa con el salario mínimo, pero va a subir la inflación. Porque la industria colombiana es intensiva en el uso de mano de obra. Entonces, si trabajamos menos, tenemos que subir el precio de los productos para poder compensar. Básico, elemental. Pero alguien lo tiene que decir. Y seguramente se me van a venir encima a decirme que estoy loco, que soy bruto, que soy un canalla, que soy un explotador. Digan lo que quieran. Lo que quieran. Metí sin cuidado y me resbala. La única realidad que hay aquí es que va a subir el costo de vida y va a subir la inflación gracias a esas medidas donde nadie debería meter la mano. Pero evidentemente la meten, el gobierno, y eso es una medida creo que de Uribe, que no apoyo ni cinco. Así venga de Uribe y venga del que venga, es una medida empobrecedora. Nada más que decirle al respecto. Nada más que decirle al respecto. Sí, una cosa más que decir. El próximo viernes y sábado vamos a llevar el carrito de paletas al Mall Zona 2 Sur. 26 y 27 de julio, viernes y sábado, para que vayan y compren, ayuden y por allá nos encontramos y nos conversamos. Un abrazo. Chao. ¿Y qué tal si se lo dices con una deliciosa paleta? Pero recuerda, solo se pueden comer con la derecha. Paletas Frosty, una delicia al paladar. No actas para surtos.